Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Antes de empezar con lo que quería deciros, os digo chicos y chicas Calleja que el vídeo que estoy haciendo ahora que son las 7 y 52 minutos de la mañana, y estamos al deseado viernes 28 de octubre de 2016, en el que se celebra en algunos colegios, centros o lo que sea que harán esta celebración, la castañada, por adelantado lógicamente, por los días de fiesta que están viniendo como el fin de semana, el lunes 31, que es día libre en colegios, y el lunes 1 de noviembre es fiesta, el día de todos los santos, o los muertos, o como lo llamáis. Bueno, este vídeo lo quería hacer bastante pronto, justo cuando me he despertado, antes de las 7 de la mañana, faltando 10 minutos, pero me ha dado bastante pereza hacerlo a esa hora, ya que el sueño que tenía era bastante importante, y eso que me fui a dormir pronto, pero bueno. También os pido disculpas por no haber podido subir ayer un segundo vídeo de Akinator, ya que estuve con mis amigos, aquí en casa, y luego ya se me hizo difícil y casi imposible hacer el vídeo. Veis que estoy en la cocina, y bueno, intento hablar lo más bajo posible porque hay gente durmiendo, y claro, a mi madre durmiendo y no puedo hacer mucho ruido. Chicos y chicas calleja, hoy en teoría no iba a ir al centro a celebrar el Halloween ni nada, porque ayer toda tarde, cuando me llevo unas cuantas alegrías en el centro, en torno a que un profesor se puso enfermo el miércoles y nos libramos de él, que hoy viernes lo de la reunión que tendría mi madre y mi hermana con una asistente social que viene al centro y con una mediadora que no conozco y esto, esas dos cosas se han evitado, aunque el profesor vuelve hoy, pero me da igual, es hoy, el profesor que vuelva hoy me daba igual mi importancia que era que el miércoles no viniera por una clase que tenemos con él. Y lo de la reunión me valía ahora, si pasa después del Halloween me da igual, pero bueno, no quería que pasara hoy. Y esas dos cosas han pasado bien. La malas noticias es que un compañero que no queríamos que viniera ha vuelto después de estar unas semanas en casa debido a que es una persona que está bastante nerviosa y cuando se pone muy nervioso a veces tiene que irse al centro y se queda un tiempo en casa con sus padres hasta que está más tranquilo. Y vino, pues, el miércoles, si no me equivoco, o inclusive ayer, no sé si fue el miércoles o ayer y claro, no queríamos que viniera porque en el Halloween posiblemente se le podía cruzar la olla. En aquel año pasado se le fue un poco y lo tuvieron que sacar de esto del Halloween fuera de la sala donde se estaba haciendo el pasaje del terror. Pues esto. Y ayer, pues eso, que por la tarde yo salí muy cabreado, bueno, no muy cabreado, pero sí bastante enfadado, por culpa de una compañera que es una borde porque en una especie de mantel como, no como este de mesa, pero marrón que se, que pusieron en esa sala en la que estábamos por la tarde escribiendo una cosa de una lectura, pues una compañera escribió una cosa en ese mantel. Y yo hice el comentario con todo el respeto del mundo, no lo hice para ofender, lógicamente le dije que su letra, lógicamente, no era muy buena. Que mi letra, obviamente, tampoco es demasiado buena, ni esto. Que yo también sé que mi letra tampoco es perfecta, ni es muy buena. Y esa chica, por solo decirle eso, se puso borde y me empezó a... se empezó a meter conmigo. Luego le... fui a avisarle a cabrear a una profesora que está ahí, que estaba en la sala de al lado con otra profesora porque estaban... estaban un poco liadas y tal, haciendo algún trabajo o mejor en torno a Halloween u otras cosas. Ya que estos últimos días de esta semana los profesores van un poco liados con algunas cosas que les van surgiendo y tal. Y bueno, y se lo fue a decir, más o menos esto, y luego ella... tras haber dicho... tras haber la profesora pedido disculpas porque ella tendría que estar en la sala y por eso no ha prestado atención a lo que ha pasado, va a la sala, le pregunta a la compañera esta que qué había pasado, que por qué yo estoy cabreado y tal. Más o menos se lo intentamos decir. Más o menos la compañera se pone a llorar. Qué truco más estúpido porque lloran y por llorar ya les tienen que... Bueno, llora, pues es inocente. No, no, colegas, no. Yo le intenté decir... Bueno, le intenté decir... No sé, le dije más o menos lo que había pasado. Le dije que ella había escrito esto aquí y que yo hice este comentario y que por hacer este comentario esa persona se me había rebotado bastante cuando es innecesario pero innecesario y ridículo rebotarse por eso. No se llegó a ningún acuerdo. Solo duró un par de minutos la conversación con la profesora y lógicamente como ni siquiera hubo ayuda porque pasaron de todo pues ya no... Hasta las 5 pues estuve cabreado y ya no hice absolutamente nada. Aunque en el centro lógicamente nunca hago nada pero ya esto. Y luego al salir a las 5 para ir para casa ya dije que no iba a venir hoy al centro. Pero pero ayer por la tarde jugando con mis amigos con mis amigos lógicamente con Oriol y con Carlos pues hice una apuesta así un poco rara porque ya que ya que ellos me dijeron que mañana que es hoy viernes iban a ir a casa de un amigo si yo me quedo en casa no me sale a cuenta ir a casa del amigo directamente porque me pilla un poco lejos pues un poco de camino y como también querían que yo fuera al centro para hacer el Halloween dije si hago ahora el último punto en el reto de la botella ya que estábamos compitiendo Oriol, Carlos y yo y a mí me quedaba un punto para hacer el 10 y terminar ese 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 reto que estábamos haciendo esa competición pues le dije si hago mi último punto ahora mañana voy al centro me da igual si voy a hacer o no el Halloween pero mañana voy al centro para poder ir luego a la tarde con vosotros allá hice el punto y cuando lo hice pues lógicamente como hice el punto tengo que cumplir con que con eso con que voy a ir al centro me dejo si hago el Halloween o no solo espero que se caigan la boca y que no me tengan que decir nada desagradable que no me falten al respeto y si pasa algo que me ayuden no como ayer que por un tema tonto una persona se puso exageradamente borde que yo creo que esa persona debe tener bastante problema porque no puede ir cabreándose así por la vida por cosas así tan tontas si a mi me dicen que mi letra no es muy buena lógicamente no me voy a cabrear si a mi alguien me dice buenos días no me voy a cabrear lógicamente yo no saludo porque no soy de saludar no me gusta pero no me voy a cabrear porque me digan cosas que son absurdas y necesarias cabrearse bueno chicos y chicas calleja espero que hayáis entendido este problema así un poco tonto que ha pasado y tal intentaré subir el vídeo de Akinator cuando pueda que no sé cuando será pero bueno y bueno no me estoy enfocando porque quiero que este vídeo se haga público y tal y también si estoy dando vueltas con la cámara del móvil a la cocina es porque no sé dónde enfocar y al menos pues podéis ver algo es decir estoy enfocando y moviéndome para que al menos no esté fijando en un punto fijo que ya sabéis que esto lo hago en algunos que otros vídeos anteriores bueno ahora me despido porque tengo que desayunar porque este vídeo se me ha hecho largo pensé que iba a durar un par dos minutos o tres y me ha durado nueve minutos y son las ocho ya así que hasta la próxima chicos y chicas calleja 10 y ¡Gracias!